¡Ja, ja! Y ahí le va para mi compa Robin Revilla Así le canta Sergio Santamaría y los amigos de Lupo Maravilla Yo creo si salgo el año, pero antes de acabarlo Quisiera ponerme también yo una buena peda Me jalo mi cuarenta y mi troca del año Que sea la blindada pa' que no le entre ni jergas Ándeles chamacos, jalense un pascual Tienen la noche libre para poder disfrutar Hay que festejar antes que nos entierren Uno nunca sabe cuándo es que nos va a tocar Mi cuerno de chivo, mi penchera y mi tostón Eso no los dejo por si tenemos tocón Ropa deportiva o en modo marinón Así es que nos miran zumbando pues la lledón Me miran las plebistas, me dicen mi niño Por favor a mí dame todo ese cariño Me miran con mi rifle de asalto también Y mi cala es mi copo si hay que andar al cien Yo no quiero nada que no sea con lo malo Porque la verdad es que así estoy acostumbrado Dicen que soy malandro, dicen que soy esto Pero la verdad es puro pretexto Mi cuerno de chivo, mi penchera y mi tostón Eso no los dejo por si tenemos tocón Ropa deportiva o en modo marinón Así es que nos miran zumbando pues no hay lledón Agarro mi albón y hablo a Robin Revilla Para que amenice el grupo maravilla Me agarro dos, tres, cuatro, buenas plebillas Esto no se acaba hasta que acaba Pancho Villa Andenle chamacos, jalen su pascual Tienen la noche libre para poder disfrutar Hay que festejar antes que nos entierren Uno nunca sabe cuando es que nos va a tocar Mi cuerno de chivo, mi penchera y mi tostón Eso no los dejo por si tenemos tocón Ropa deportiva o en modo marinón Así es que nos miran zumbando pues no hay miedo Andenle chamacos, jalen su pascual Tienen la noche libre para poder disfrutar Hay que festejar antes que nos entierren Uno nunca sabe cuando es que nos va a tocar Vamos a gozarla compadre La vida solo es una Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila 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 Gracias por ver el video.